Macri, ¿qué país proponen para el 2015 para el sector agropecuario? Un país en donde trabajemos juntos, que es lo más importante. El campo argentino hoy es tal vez el motor más importante que tiene nuestro país. Es el que nos permite soñar con poblar equilibradamente el país, porque ellos van a generar trabajo desarrollando cada economía regional en cada ciudad, en cada lugar. Y eso va a permitir que nuestros jóvenes elijan dónde vivir, en qué trabajar, lo que necesita el campo es regla de juego clara, es un gobierno que los acompañe, no que los interrumpa o los bloquee en su vocación de hacer. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Por eso nosotros hemos presentado una propuesta con Alfredo, que está por acá, Alfredo de Angeli, nuestro senador, con Miguelito del Cel, con todos los que creen en el campo, una propuesta de 13 puntos a la mesa de enlace, hace pocas semanas, que la mesa calificó como la más completa que le hayan presentado desde la política, donde recorremos todos los puntos, donde los centrales, que se va a poder exportar todo lo que se pueda, que no va a haber retenciones a la exportación, cero retención a partir del 10 de diciembre del año que viene, salvo la soja que bajará 5 puntos por año. Y además, compromiso para desarrollar la infraestructura, porque el campo necesita caminos, necesita ríos navegables, necesita ferrocarriles, necesita rutas provinciales, todas las cosas que le permitan sacar su producción. Y además simplificar el sistema impositivo, porque las pymes hoy son muy perjudicadas, porque tienen que llenar cada vez más papeles, que se hace imposible saber cómo se liquidan los impuestos, reducir la cadena de impuestos, permitir la amortización acelerada de las inversiones, todas las cosas que están en el plan detallado, que espero que tengan la oportunidad de ver. Para verlo pueden entrar a www.fundacionpensar.org, y ahí están los 13 puntos específicos, que creemos que con eso se va a más que duplicar la producción de alimentos en la Argentina.